El mundo se va a acabar Y tienen tanta potencia que parten todo con la cabeza Según ciertas predicciones el mundo se va a acabar Porque hay unos cabezones que nos quieren atacar Tienen del planeta Marte, son gorditos y eranos Grandes los pies y las manos, son de gran fortaleza Y tienen tanta potencia que parten todo con la cabeza Señores pongan asunto Que vienen los cabezones Que vienen los cabezones Que vienen los cabezones Que vienen los cabezones Tienen soltando candela Que vienen los cabezones Y son de palmas soltando Que vienen los cabezones ¡Mirareño! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Señores pongan asunto Que vienen los cabezones Ay, los cabezones Los cabezones, caramba Que vienen los cabezones ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! Gracias.